Lección 304 Un curso de milagros Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Solo puedo nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella. Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo, no un hecho. Y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir al mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo. Y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados. Tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío, que se me concede para que yo se lo ofrezca a tu santo Hijo. De manera que Él pueda hallar tu recuerdo. Y el de tu Hijo, tal como tú lo creaste. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. ¡Gracias!